El plantero Nayas ha puesto de corto y ha estado entrenando con el resto de sus compañeros en la toba. El pichiche del pasado año, con 28 goles en sus espaldas, está muy contento de volver al equipo con el que firmará por tres años. Contento de volver otra vez aquí a casa, a la Viles, y darle las gracias a José Luis por ser mi representante y por presidente, por haber acordado las cosas con el Burgos. Y la verdad que eso, contento de volver otra vez a casa. Y bueno, afrontas una temporada de tu debut en segunda vez, por fin, con mucha ilusión supongo, ¿no? Sí, ilusión por parte mía y de los compañeros del equipo, y la verdad que hay que agradecer a la afición lo que hizo durante todo el año por nosotros, y esperemos que este año le pondremos a brindar victorias para ellos, la verdad. Tienes competencia dura, ha venido Geni, está Miguel López Cedrón, va a haber competencia por el delantero, ¿eh? Sí, eso siempre es bueno en un equipo. Te exiges forzarte al máximo en los entrenamientos, y luego en los partidos, pues, el entrenador es el que decide, y cada uno, pues, esperemos hacerlo bien, y que al conseguir las victorias, pues, sea el que sea, pero bueno, hay que ganárselo entrenando. ¿Qué tal el reencuentro con los compañeros? Bien, bien, la verdad que me hizo ilusión verlos a todos, como ellos a mí, las míticas bromas del vestuario, pero bien, la verdad que contento. Naya no solo aspira a que los blanqueazules permanezcan en la categoría. ¿Y el objetivo a nivel colectivo? ¿Permanencia? Bueno, eso es lo que dice todo el mundo, permanencia, permanencia, pero bueno, yo creo que podríamos aspirar un poquitín más a asentar la categoría, y hoy, si podemos optar a jugar al Copa del Rey, pues, mucho mejor que estar ahí apretados hasta la última hora. Por su parte, Chiqui de Paz está dándole los últimos retoques a su plantilla, por lo que los jugadores podrían no estar al 100% para el amistoso de este sábado ante el Marino. Ya ha llegado ya Naya, por fin, después del Culebrón, supongo que contento, ¿no?, como entrenador. Sí, los plazos se van cumpliendo, la plantilla se va conformando, y ahora ya solo falta, pues bueno, seguir rodándola y con ganas de que llegue a la competición. Falta un mes para empezar la liga ante el Real Oviedo, ¿qué le falta a la plantilla? El portero y... Ahora mismo no te sé decir. Yo estoy muy contento con el grupo que tengo, confío plenamente en ellos, y lo iremos viendo durante el mes de agosto. De hecho, bueno, el partido del Marino, pues, bueno, una piedra de toque, lo único que ocurre con la carga tan fuerte de esta semana, pues bueno, los jugadores van a tener las piernas muy pesadas. Pero ya la Copa de Federación iremos viendo ya perfilando mucho mejor qué necesitamos y qué no. Al preguntarle sobre la reciente incorporación, Chiqui no tiene ninguna duda sobre el delantero. Nadia llegó bien, ¿cómo lo ves? Bien. Nadia siempre está bien. El equipo estrenado esta mañana, equipación de entrenamiento del Real Avilés Nueva Gestión, personalizada con el dorsal de cada jugador. Y el sábado en Luanco lucirá su nueva camiseta ante el Marino.